Lo voy a presentar, miren, les digo que es uno de los hacedores y de los pilares de Sinergia, que es un gran equipo, una gran organización que tiene USANA en México, y sé que también en Estados Unidos. Es una persona muy trabajadora, súper recomendada por todo el mundo, es amigo de todos en México, es uno de los jóvenes que está en crecimiento y que está liderando una nueva era de emprendedores en USANA en México, es muy digital, él es ingeniero en ciencias computacionales, si no estoy mal, que es una carrera que no hay acá, pero bueno, me imagino que es algo así como ingeniero de sistema, es muy de cacharrear, como decimos en Colombia, o sea, de picar, de mirar, de aprender, de manejar todo lo que es la tecnología, es muy tecnológico, muy, muy tecnológico, e incluso él está certificado en marketing digital con Google, nada más y nada menos. Y me han dicho todos, como les digo, que nadie explica mejor el Customer Connect que tenemos de USANA, es una plataforma muy de lujo que tenemos, la verdad es que cuando uno piensa en poner un negocio, y decir, bueno, ¿cuánto me costaría a mí bajar un software o bajar una aplicación como esta para poder hacer un manejo de mis clientes, que es una de las tantas cosas que podemos aprender hoy? Pues, bueno, es un lujo que USANA nos da, y es un lujo que Guillermo Ábalo sea quien nos vaya a explicar y a enseñar cómo manejarla al pie de la letra con detalles, entonces, bueno, no le quitemos más tiempo, él me dijo que va a ser con mucho, mucho contenido esa capacitación, tomemos nota, yo les decía que se conectaran con el computador para poder ir usando el teléfono, entonces, pues, si tienen su teléfono, seguramente lo vamos a estar utilizando ahí para ir aprendiendo, así que, amigo, bienvenido a tu familia que va a hacer hacer emprender, los micrófonos y las cámaras son todas tuyas y el público es todo tuyo, adelante, mi querido Memu. Muchísimas gracias, mi queridísimo Fred, ¿me escucho ahí? ¿Sí me escuchas, verdad? Sí, perfecto. No, pues, un honor, un honor, la verdad, estar invitado aquí con este proyecto que me encanta, tenía ya bastante tiempo siguiendo este proyecto como hacer hacer emprender, y pues, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ahorita estaba escuchándote y comentabas que llevan dos años ininterrumpidos, la verdad que, pues, ha sido una labor muy loable la que están haciendo ustedes por allá con este proyecto, que la verdad que es un proyecto que a mí lo personal se me hace algo muy, pero muy serio, algo que le ayuda muchísimo a la industria, no solo a la compañía con quien estamos trabajando actualmente, sino a la industria en general, o sea, se enaltece esta profesión, porque tanto tú como yo sé que así lo vemos como una profesión, y pues, como tal, pues, merece toda la seriedad y todo el respeto y todas las ganas y todo este, la pasión que le queramos poner a este, a este emprendimiento, y pues, qué mejor que ustedes con este proyecto tan increíble como será hacer emprender. Decías ahorita que, pues, que sería la primera de muchas veces, pues, yo encantado desde que me invitaste hace unas semanas que hablábamos y que me decías que si podía participar, pues, yo encantado, dije, pues, ¿cuándo? ¿dónde? Tú dime, tú dime qué hay que hacer y ya estamos listos. Así que, pues, el honrado soy yo de formar parte, agregar un poquito del conocimiento, lo que sea que podamos aportar el día de hoy para esta herramienta. Hoy va a ser muy técnico, hoy va a ser muy de hacer un repasón por toda una plataforma que Usana tiene a bien para que nosotros podamos sacarle muchísimo provecho y sacarle, este, ahora sí que, vernos todavía como, como, ahora sí que como será hacer emprender bien y nos pone la muestra que podamos llevar nuestro negocio a dar una muestra, una imagen de una forma más profesional, este, con herramientas como las que Usana pone a tu disposición para que las puedas exprimir y sacarle todo el potencial. Así que, pues, de nueva cuenta, amigo, muchísimas gracias. Adelante, amigo, gracias por tu tiempo. Vamos a darle. Bueno, pues, pues, arrancamos, ¿no? Este, pues, pues, buenas noches, ya me presentaron. Es un gusto para mí estar compartiendo hoy en día aquí en Colombia, este, aquí en Mexicali. Decía Fred que eran las 10 de la mañana, pues, más o menos, ¿no? Aquí son las 6 de la tarde y sé que ya, pues, ya es algo, un poquito más noche. No nos va a tomar más de 5 horas esta capacitación, no se crean, va a ser algo muy, va a ser algo muy, muy, este, breve, pero te recomiendo, como decía Fred, que vayas tomando notas y que esta capacitación aproveches que va a estar grabada porque vamos a hacer un repaso por toda la aplicación en tiempo real para que puedas ver el alcance de todo lo que tú puedes hacer con ella y, 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 este, y además de que veas todo lo que podemos hacer, pues, ahora sí que vas a empezar a, a, a pulirte en ella, pues, con la práctica, ¿no? Y, pues, qué mejor que para eso puedas tener a la mano esta, esta grabación para que cuando tengas alguna duda de dónde le picó Guillermo, dónde le hizo, dónde se hacía esto, pues, esa grabación te pueda estar haciendo, este, referencia a todo lo que, a todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el objetivo específico de ahorita es poder hacer un repaso de barrido desde arriba hasta abajo, esta izquierda, derecha, afuera, adentro, de todo lo que conforma esta herramienta. Es una herramienta como tal que tú puedes, este, utilizar, es algo que no te va a alejar de los básicos, los básicos, la manera en la que tú, en la que tú líderes, en la manera en la que tu equipo, este, te empieza a enseñar a que, a que desarrolles esta, estos, esta manera de hacer este negocio sigue estando, simplemente es que entiendas que esto es una herramienta. Es algo que te puede ayudar a acelerar o agilizar algunos pasos y te puede ayudar también a que tengas un, pues, un mayor registro, un mayor orden, ¿no?, de las cosas que uno va haciendo en el día a día. Entonces, pues, sin más que decir, pues, en este momento estoy conectado desde mi celular porque, precisamente, como les decía, va a ser una capacitación muy, pues, muy interactiva, muy en tiempo real. Entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a compartir la aplicación desde mi pantalla y vamos a irla repasando, pues, en tiempo real, ¿no? Entonces, para esto, lo que sí voy a hacer es que a partir de este momento voy a apagar mi pantalla, mi cámara, para que, este, no me estorbe la camarita en la pantalla y poder ir avanzando sin más contratiempo, ¿sale? Cualquier pregunta que puedan tener, este, vayanla dejando en la caja de los comentarios y al final, con todo gusto, las podemos ir respondiendo, ¿ok? Entonces, en este momento apago la cámara y, en este momento, voy a compartir mi pantalla. Igual, si me ayudas, Fred, nomás confirmándome que ya se mire la pantalla. Apenas la voy a compartir, ¿ok? Vamos a comenzar a compartir. Ya se ve, ¿verdad? Súper. Bueno, pues, miren, lo que están viendo aquí, pues, es una aplicación que se llama, es el Customer Connect, tú lo puedes buscar, ya sea que tengas iPhone o que tengas Android, pues, lo puedes descargar de manera gratuita, ya sea en el App Store o en el Play Store, dependiendo cuál sea el teléfono que tú tengas, lo buscas como Usana Customer Connect, lo descargas y listo. Una vez que lo descargas, te va a pedir, este, tu usuario y contraseña, que son los mismos del Hub, ¿ok? Entonces, una vez que ya los registras, se quedan grabados y cada que abras la aplicación, vas a ver algo como esto. Entonces, esta es tu pantalla principal, donde aquí, básicamente, lo que vamos a empezar a ver, vamos a hacer un barrido de arriba hacia abajo, pasando por estos controles que ves aquí arriba de conexión de clientes, después vamos a pasar por los recordatorios, después por estas herramientas y, finalmente, vamos a llegar a la parte de crear unos recibitos para los clientes. Esto es algo nuevo. La aplicación, constantemente, te tengo que decir que se está actualizando y eso es algo que me emociona mucho porque a veces uno no sabe con qué se va a topar, ¿no? ¿Me hablaste? No, ya es la clínica. No, ¿verdad? Listo. Ok. Entonces, este, y, pues, bueno. Bueno, entonces, siendo así, pues, vamos, vamos a comenzar, ¿no? Con ese barrido. Empezando de arriba hacia abajo, de la parte superior izquierda, pues, básicamente tienes aquí una campanita, donde esa campanita, pues, prácticamente es algo que, pues, que muchos ya conocemos en diferentes aplicaciones. Este es un panel de notificaciones en donde Usana, pues, de manera constante te va a estar avisando, pues, de cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de movimiento que estés haciendo, pues, lo puedes empezar a ver ahí en la campanita, ¿sale? Este, siguiendo con la aplicación, pues, del lado derecho, en la esquina superior derecha, tienes este icono que es un globito con un pulgar arriba. Este, debo comentar, perdón, que tal vez, ahorita estamos viendo la aplicación desde un dispositivo en Android. Entonces, si tú tienes un iPhone, es probable, existe la probabilidad de que encuentres los íconos, no todos exactamente en el mismo lugar donde los vas a ver ahorita aquí en pantalla, pero el ícono es el mismo. Entonces, aquí el chiste es que lo identifiques para que cuando lo veas en tu pantalla puedas saber para qué sirve este ícono. Entonces, el globito con el pulgar arriba básicamente es para que tú le mandes comentarios a la gente del corporativo, a los desarrolladores, donde, si te fijas, si tú detectas algo, detectas algún detalle, alguna inconsistencia o algo con la aplicación, una vez que lo presionas, te pregunta, pues, aquí como lo ves en pantalla, pues, de qué, desde qué aplicación quieres enviar un correo, donde prácticamente lo que vas a hacer es enviar un correo con tus comentarios, viene tu ID de distribuidor, el tipo de dispositivo con el cual te estás conectando, y, pues, aquí abajo es donde ya puedes empezar a escribir, pues, básicamente, qué es lo que estás detectando, ¿no?, en la aplicación. Y listo. Cada que tú mandes algún detalle, se los estás mandando directamente al equipo de desarrolladores de Usana, además de a la gente de atención a clientes en Usana México. Entonces, o, bueno, al menos aquí en Usana México, porque es el ID, pues, apenas así me lo detectó a mí, como una persona que radica en México. Pero, pues, básicamente, el correo va dirigido también al Departamento de Desarrollo, y ellos te contestan de manera muy, pero muy de verdad rápida, y, pues, te pueden llegar a resolver alguna duda, alguna inquietud, o algún detalle que tengas con la aplicación. Siguiendo adelante, tenemos ya al final, en esta esquina superior derecha, unos tres puntitos, donde en esos tres puntos, básicamente, si tú los presionas, lo que vamos a tener ahí va a ser otro tipo de un submenú, donde prácticamente el de valores, pues, solamente nos va a decir algunos detalles de la aplicación, y lo interesante aquí nada más es que también podríamos hacer, cerrar la sesión, si presionamos sobre la opción de salir, ¿ok? Además de la opción de valores, lo que tenemos también es importar a tus contactos, y también puedes dejar algunos comentarios. Si presionamos en comentarios, pues, básicamente, es como para contestar alguna encuesta, para, ahora sí que ayudar a mejorar este tipo de aplicación. Prácticamente, Usana está siempre abierto a estar escuchando qué es lo que tú tienes para compartir acerca de esta herramienta que, pues, tiene un uso muy, pero muy importante. Y la opción que nos falta aquí en el submenú es la de importar contactos, en donde tú lo que puedes hacer con esta herramienta, pues, es prácticamente conectar a la aplicación, a todos los contactos que tengas en tu teléfono, y entonces tú los puedes traer aquí a la aplicación, ya sea que te los traigas, que tú selecciones cuáles son los que te quieres traer, o, si no quieres, si quieres traerte todos, pues, simplemente presionas sobre esta opción, sobre este ícono que parece como un recuadro, y si tú seleccionas esa opción, lo que hace es que te los selecciona todos, ¿ok? Entonces, una vez que los seleccionas, ya los puedes importar, y ya que los importas, pues, ahora sí ya puedes trabajar con ellos aquí en esta aplicación. Debo decirte que esta aplicación lo que hace es que te obliga, este, de muy buena manera, a que cada acción que tú hagas tiene que estar ligada a que la hagas con una de las, de uno de los contactos que tengas en tu, en tu, en tu aplicación. ¿Qué es esto? Que no es una aplicación para que simplemente digas, ah, voy a agregar, por ejemplo, aquí arriba tenemos una opción para agregar recordatorios. No es para que tú agregues un recordatorio de que haces que tengo un Zoom el día de mañana a las 6 de la tarde. No es así. Simplemente es que cada acción que tú hagas, ya sea que agregues un recordatorio, o que compartas alguna liga de un producto, o que compartas algún artículo, o algo de lo que sea que vamos a ver ahorita, siempre tiene que estar ligada a una persona. A uno de tus prospectos. ¿Por qué? Porque esta aplicación lo que hace es ayudarte a que tengas un registro y un mayor orden de qué es lo que estás haciendo, qué acción estás haciendo con cada prospecto que tengas en tu aplicación. ¿Ok? Eso es algo que se me hace muy padre, porque de alguna manera te, pues te orilla a que tengas ese orden de que todo lo que tú hagas esté siempre ligado directamente a una de las personas con quienes sea que tú estés trabajando. Y bueno, tenemos, si seguimos adelante con este barrido, pues les mencionaba que tenemos la opción de recordatorios. En esos recordatorios, prácticamente lo que tenemos aquí en la pantalla principal, es que si presionamos sobre recordatorios, vamos a ver los recordatorios que tengamos, donde podemos ir desapareciendo los recordatorios que vayamos atendiendo, ya sea haciendo, deslizando a la derecha o deslizando a la izquierda. Si lo deslizo por completo, pues ya quedaría el recordatorio marcado como algo que ya hice. Esta nada más es una opción para recordarme o para ponerme en pantalla qué recordatorios tengo, más no es aquí donde agrego los recordatorios. Los recordatorios ahorita vamos a ver más adelante en dónde se agregan. ¿Ok? Siguiendo adelante, tenemos ya la parte de las herramientas para compartir. ¿Dónde? En herramientas para compartir, si te fijas, tenemos opciones como que podemos compartir ligas de productos, podemos compartir nuestro sitio web, podemos compartir videos, podemos enviar una liga de inscripción, compartir un artículo, o incluso compartir una lista de precios. Esto es algo muy padre porque aquí es donde empieza ahora sí, diríamos acá en Mexicali, pues lo mero bueno, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero compartir la liga de un producto con una persona? Yo presiono aquí en el menú la opción de compartir productos, y una vez que yo hago esto, lo que sucede es que me va a mostrar un listado de los productos que están disponibles en tu mercado y en tu moneda, ¿sale? Entonces, en Colombia te va a mostrar los productos de Colombia, en este caso, como estamos en México, me está mostrando los productos que están disponibles acá, y en la moneda que tenemos acá en México. Entonces, simplemente es cuestión de elegir qué productos son los que tal vez yo le quiero compartir a mi prospecto, y si te fijas, cada que voy agregando un producto, aquí abajo, me los va agregando, en este recuadro verde que aparece aquí. Y ya una vez que esté listo, simplemente debo presionar el botón de compartir para poder generar la liga, ¿no? Se generaría la liga con el producto o los productos que sea que yo quiera compartir. En este caso, pues vamos a decir que yo elegí un coquinón, un magnical, y creo que elegí los essentials, ¿verdad? Entonces, al elegir yo, al hacer clic sobre, bueno, al presionar el botón de compartir, me manda a esta pantalla. Este ambiente, esta imagen que ves aquí, ahorita actualmente, es algo que vas a ver muy común cada que queramos hacer una acción. Esta es como la vista previa antes de compartir la liga de lo que sea que vayamos a hacer. Entonces, aquí lo que podemos hacer es editar el nombre de la lista, porque aquí como estamos compartiendo más de un producto, en automático nos va a crear una lista. Y esa lista, lo padre, es que una vez que se genere, si tú entras a tu hub, en tu hub vas a poder checar esta misma lista, ¿sale? Está sincronizada, ya sea lo que tú hagas aquí, también afecta directamente a tu hub. Entonces, vamos a decir que a lo mejor a esta lista yo le quiero poner, pues no sé, productos, tal vez productos para, productos para Fred, por poner un ejemplo. Entonces, al poner aquí los productos para Fred, yo tengo la opción, ya sea incluso de editar, y enviar más frascos de lo que Fred a lo mejor estaba pidiendo, o simplemente dejarlo en uno de cada uno. Depende de las necesidades de lo que Fred me estaba solicitando, ¿ok? Puedo añadir una foto, eso es opcional, ya sea que yo le pueda tomar una fotografía, o puedo elegir una foto de mi galería del teléfono, o una foto de las que Usana también maneja. Igual esto no es como tan relevante, pero es algo que tú puedes agregar de alguna manera para, pues para que tu prospecto vea como cierta imagen, ¿no? Entonces aquí nomás es esperar que carguen todas las imágenes, y yo puedo elegir alguna, vamos a decir que elijo esta, y ya me la agrega acá en la esquina superior izquierda, ¿no? Donde está la tachecita, aún no, creo que aún no se ve disponible, no se ve desplegada, pero pues aquí es tema nomás de, ahora sí que del internet de cada quien, y de la misma aplicación, pero bueno, puedo compartir las fotos o puedo no compartirlas, ¿ok? Y ya para finalizar, aquí hasta abajo, ya tenemos las opciones de cómo es que quiero compartirlo, si se lo quiero enviar por mensaje, texto, por correo electrónico, o por medios sociales, que en el caso pues muy particular, pues creo que la gran mayoría lo estamos haciendo ya actualmente por medios sociales, ¿no? Entonces aquí a lo mejor, yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Ya esta es la lista que quiero compartirle a Fred, lo quiero hacer por medios sociales, y en este momento, pues está cargando, está cargando, está cargando, les decía a veces, por eso nos gusta hacerlo en tiempo real, para ver con qué nos podemos, con qué nos podemos topar, entre que traemos la pantalla compartiendo con el Zoom, entre que traemos la aplicación abierta, entre que traemos el internet, este, a todo lo que da, pero bueno, vamos a ver si podemos arreglarlo así, vamos a hacerlo otra vez, a ver, vamos a salir, bueno, ahorita regreso a esa parte, esa es la lista de productos, en lo que me la carga, simplemente quiero aprovechar para compartirles que, estábamos en esta opción, lista de productos, también tenemos otra pestaña, que se llama compartir listas, y por último tenemos otra pestaña, de compartir categorías, ahorita vamos a ver cada una, y mientras, vamos a, cerrar aquí, vamos a cargar esto, a ver, a ver, a ver, a ver, listo, entonces decíamos que podíamos compartir, vamos a decir que el profano, Manuel y los essentials, vamos a presionar compartir, medios sociales, listo, entonces ahora me pregunta, con quién los quiero compartir, vamos a decir que por whatsapp, y vamos a buscar a Fred, seleccionamos, y listo, ahí está la liga, igual el mensaje lo puedo editar aquí, aquí puedo escribir, cualquier otra, cualquier otra cosa, o simplemente pues dejar la liga como tal, y listo, entonces una vez que yo comparto la liga, ya va con mi cookie, entonces cuando Fred presiona sobre esa liga, pues simplemente lo que hace, es que le abre mi sitio, y se lo abre con los productos que yo le mencioné, obviamente pues habría que elegir el mercado, y que los productos estén elegibles en ese mercado, en este caso pues si estamos en México, esos productos si están totalmente aquí, y una vez que eligen el mercado, listo, ahí aparecen los productos que le mandé, que en este caso era el Proflavanol, puede leer más, y los Essentials, también puede leer más, puede decidir agregarlos a su carrito, y para finalizar, pues ya podría hacer proceder a la compra, una vez que agregue al carrito, lo que sea que decida agregar, puede proceder a la compra, este botón se activaría, o en su defecto, pudiera Fred decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor, pues quiero primero, pues entre la curiosidad, pues quisiera conocer más de Usana, entonces al conocer más de Usana, pues igual podría navegar más sobre mi sitio, conocer más de Usana, vería más productos, vería más información, pero todo dentro de mi sitio, entonces ya tienes tú, la certeza de que la persona está navegando sobre tu sitio, trae tu cookie, y eso se vuelve algo muy, pero muy padre, entonces, eso es en el caso, la liga, entonces una vez que yo, a quién, con quién hice esa acción, ¿ok? Este, como yo no le marqué, con quién hice esa acción, no me la dejó registrada, ahí debía haber marcado que era con Fred, pero ahí al final, vamos a hacer un ejemplo en tiempo real, de cómo es, como yo la utilizo, para que vean, cómo es que, se vuelve cada vez más práctico, el que tú puedas utilizar, todas estas herramientas, desde un sitio, y que puedan estar quedando registradas, con el prospecto, con el que sea que estés trabajando, ¿sale? Esto es para efectos de que conozcan, para qué sirve cada herramienta, entonces aquí tú puedes compartir los productos, ya sea a manera de lista, o si nos vamos a la pestaña de compartir listas, aquí hay listas, que se te van generando, que de hecho, si se fijan, me generó esta lista última, este, es la que le compartí ahorita finalmente, este, a Fred, entonces estas listas, tú también tienes acceso, desde el hub, directamente a verlas, y las podrías de alguna manera, este, poder reenviar, entonces esta es la lista, que yo compartí con Fred, en su momento, y pues tengo, pues como pueden ver aquí, pues más listas, ¿no? También tenemos la pestaña de categorías, donde en categorías, tú tienes diferentes líneas, de productos, de Usana, ¿sale? Entonces tú puedes compartir, las líneas completas, con tu prospecto, a lo mejor tú quieres compartir, este, la línea de, lo que vendría siendo, quizás, Acti Nutrition, o la línea de malteadas, o tal vez quieres compartir, la línea de cuidado, este, oral, tú simplemente presionas, sobre la línea, y te arroja los productos, de esa línea, ¿ok? Entonces, para compartirlo, pues es exactamente igual, el ambiente que tenemos, donde abajo tú decides, si lo quieres mandar, por mensaje de texto, por email, o por canales sociales, ¿ok? Entonces, esto es, lo que corresponde, al tema de, compartir los productos, de Usana, además de compartir, los productos de Usana, también podemos compartir, nuestro sitio web, ¿cómo es esto? Pues simplemente presionas, sobre compartir, eliges el sitio web, que tú quieras compartir, si tienes más de uno, y volvemos al mismo, ambiente, de la lista de, de, del, perdón, de la, de la lista de productos, este es como el previo, donde puedo editar el mensaje, puedo añadir una foto, y elijo, si lo quiero mandar, por mensaje de texto, por electrónico, o por medios sociales, igual, en este caso, si decido enviarlo por WhatsApp, enviárselo a Fred, lo elijo, y listo, le puedo enviar, la liga de mi sitio web, ¿ok? Una vez que regreso a la aplicación, como les decía, me va a preguntar, con quién hice, esa acción, entonces igual, yo podría ponerle aquí, ¿sabes qué? La hice con Fred, ok, la hiciste con Fred, listo, entonces, una vez que hago eso, pues ya, me la registra, a que hice esa acción con Fred, pero como les decía, ahorita vamos a ver, desde dónde podemos hacer, acceder a estas herramientas, una vez que estemos trabajando, este, con esta, con cada prospecto, en específico, entonces, siguiendo adelante, tenemos ahora la opción de videos, entonces, tú puedes compartir aquí videos, con tus prospectos, donde aquí lo padre, es que tú puedes, le piqué por error, a un video para verlo, listo, aquí lo padre, en la parte de videos, es que tú puedes, seleccionar el mercado, y el idioma, porque tal vez tu prospecto, pues no está en tu país, tal vez no está en México, tal vez no está en Colombia, tal vez no está ni siquiera, este, en Estados Unidos, y pues lo padre, es que tú tienes acceso, a todos los mercados, en donde está Usana, y ya es cosa de que elijas, pues prácticamente, de qué mercado es tu prospecto, y una vez que lo eliges, eliges también el idioma, en el que, en el que deseas enviar ese video, ok, entonces, a ver, estoy entrando otra vez, vamos a elegir Canadá, en inglés, listo, entonces, nos empieza a arrojar los videos, que pueden estar disponibles, para ese mercado, en este momento, en la aplicación, y ya lo que tú puedes hacer, prácticamente, es presionar, sobre estas, este icono, de compartir, y una vez que lo presionas, este, listo, y una vez que lo presionas, vamos de nuevo, a donde mismo, a la pantalla de, a la pantalla previa, a enviar nuestro material, donde podemos editar el mensaje, nuevamente, agregar una foto, y de igual manera, elegir si lo queremos enviar, por mensaje de texto, por correo electrónico, o si lo queremos hacer, por medios sociales, ok, y de igual forma, pues yo puedo elegir, que quiero enviar este video, por medios sociales, igual, misma dinámica, puedo elegir a Fred, elegir el video, que le quiero mandar, y listo, entonces, está muy padre, que tú puedes elegir aquí, los diferentes mercados, y que puedes, y te puede cambiar, este, prácticamente, los videos, ok, pues aquí estamos, nomás teniendo un poquito de paciencia, para que podamos actualizar bien, este, esta, que nos actualice bien la aplicación, vamos aquí con el tema de internet, el tema del zoom, y el tema de compartir pantallas, estamos dando, tenemos el celular a full, pero bueno, este, ahorita podemos ver, un poquito más acerca de eso, pero para que sigamos avanzando, pasamos ahora a la parte de enviar inscripción, entonces, tú también aquí puedes enviarle, de una vez a tu prospecto, una liga, donde en esa liga, de nueva cuenta, eliges el mensaje, que quieras editar, y, si tú dejas, así esta opción, y generas la liga ya, así en este momento, así como estás viendo la pantalla, y decides enviarla por texto, por correo, o por medios sociales, si tú eliges enviarla así nada más, se va a colocar, si la persona se inscribe, ya sea como cliente, o como socio, se va a colocar, en donde tú tengas configurado, que quieras que queden las inscripciones, en tu hub, si de momento no sabes, en dónde configuras eso, con todo gusto, podemos hablar más adelante, o me puedes echar un mensaje, un whatsapp, o lo que sea, o puedes consultarlo también, con tu líder inmediato, si es que esa persona, sabe dónde hacerlo, pero si existe una opción, ahí en tu hub, en donde tú puedes modificar, en donde quieres que queden, esas inscripciones, ok, pero, qué pasa si en esta liga, yo no quiero, que se registre, ya sea mi cliente, o mi nuevo socio, que quede registrado, en donde yo tengo, configurado, en mi hub, yo puedo elegir, que esta liga en particular, esta, esta liga que voy a generar ahorita, puedo elegir, que haga caso omiso, de dónde tengo yo, registrado en mi hub, qué quiero que quede, entonces simplemente, tengo que activar, esta, esta opción, y una vez que la activo, lo que va a hacer, es que me va a abrir todo, me va a desplegar otro menú, en donde me va a preguntar, ok, qué tipo de inscripción va a ser, va a ser un distribuidor, o va a ser un cliente preferido, si va a ser un cliente preferido, pues tengo que elegir, en qué centro de negocios, es donde quiero que quede, ya sea que quede, en el 1, 2, 3, en el centro de negocio, que tú quieras, en el lado derecho, o en el lado izquierdo, o si quiero que sea, este, un distribuidor, en el distribuidor, pues si puedo elegir, debajo de quién quiero que quede, entonces puedo aquí poner, el ID de la persona, que está hasta abajo, de mi organización, y si quiero que quede, en el lado derecho, o en el lado izquierdo, ok, y para finalizar, ya que elegimos, si es distribuidor, o si es cliente preferido, simplemente elegimos, nos pide que elijamos, el día, que queramos que expire esta liga, esto si es necesario, que le digamos, porque como el, el sistema de Usana, pues básicamente, lo que manda, es donde tienes tú, configurado en tu hub, que quieras que quede, en las inscripciones, de socios, y de clientes, esta excepción, que tú hagas, con esta liga, te pide, que le indiques, cuando quieres que expire, entonces tú puedes elegir, sabes que yo quiero, que esta liga, le expire tal vez, el 10 de diciembre, le vamos a aceptar, y listo, entonces yo aquí, puedo elegir de nueva cuenta, enviar esta liga, por medios, este, sociales, puedo elegir, enviársela de nuevo, a nuestro amigo Fred, y listo, entonces que pasa, si Fred accede, a esa liga, si Fred accede a esa liga, en automático, llega a la parte de inscripción, donde, Usana, si se fijan, yo le mandé la liga, para cliente preferido, ok, y al mandarle la liga, para cliente preferido, es la casilla, digamos, es el recuadro, que me tiene activado, más sin embargo, me deja todavía, la opción, de que existe, ciertos beneficios, si la persona decide, inscribirse, como distribuidor, entonces tiene ahí, los beneficios, ahora sí que, la persona puede, de últimas, puede terminar, cambiando de opinión, ver las ventajas, que tiene como cliente preferente, ver las ventajas, que tiene como distribuidor, y tal vez, podría optar, en decidir, sabes que, siempre quiero ser distribuidor, y una vez que decide, de qué forma, es en la que se va a registrar, pues ya nada más elige, pues el país de procedencia, el idioma, continuar, y listo, pone sus datos, y en ese momento, pues queda registrado, entonces, pues es algo muy, una herramienta muy padre, que podemos hacer, el también compartir, este, les decía, una lista, una liga, perdón, para que la persona se inscriba, y esa persona, haga todo el proceso, directamente, y puedas fungir, tal vez como, pues como una asesora a distancia, ok, entonces, para recapitular, pues ya vimos, lo que viene siendo, el compartir productos, compartir el sitio web, compartir videos, enviar una liga de inscripción, y entonces, ahora vamos a pasar, a la parte de, compartir un artículo, este artículo está padre, porque, tú puedes, ahora sí que compartir, pues artículos, valga la redundancia, del blog, que tiene, este, usana, entonces aquí, lo que te arroje aquí, de artículos, tú puedes elegir, antes de compartirlo, puedes elegir, tal vez primero leerlo, o de lleno, si ya lo conoces, pues puedes elegir, compartirlo, en este caso, digamos que, queremos, darle una revisada, primero, a este artículo, que dice, que es el índice glicémico, podemos elegir, primero leerlo, y si, sí es, el artículo, que queremos compartirle, a nuestro prospecto, entonces, pues ya, simplemente, lo que hacemos es, ahora sí, darle al botón de compartir, y volvemos a la pantalla, previa al envío, donde igual, podemos editar el mensaje, añadir una foto, y elegir, mandarlo por mensaje de texto, correo electrónico, o medios sociales, igual de esta manera, puedo elegir, mandarlo de nueva cuenta, a nuestro amigo Fred, que lo estamos, llenando de, ligas y ligas, y más ligas, aquí dice Fred, que ya está inscrito en Usana, no importa Fred, todo, todo tiene solución, entonces, aquí le estamos tupiendo, de ligas a Fred, ¿no? Entonces, Fred ya tiene acceso, a este artículo, ya lo puede revisar, y pues ya tengo aquí, este, más, más, lo tengo con más información, ¿ok? Y bueno, entonces, pues está muy padre, que podemos compartir, este, prácticamente, pues mucho material, mucha información, poder utilizar cualquier detalle, para darle un seguimiento, a nuestros prospectos, y por último, podemos compartir, de aquí, de la caja de herramientas, la lista de precios, este está padre, porque aquí en la lista, prácticamente, compartes el PDF, de la lista, del mercado, en el cual radique, tu prospecto, igual aquí, puedes elegir, puedes tener acceso, al país, en donde sea, que está Usana, y que esté tu prospecto, y puedes elegir, mandarle la lista de precios, por ejemplo, aquí podemos mandarle, la lista de precios, de Colombia, podemos ya sea, que le queramos, echar un vistazo primero, o de una vez, compartirla, entonces, si decidimos, echarle el vistazo, pues aquí podemos ver, pues qué es, ¿no? qué es lo que trae, qué productos trae, y todo eso, y pues elegimos, con qué herramientas, con la que tú quieres leer, el PDF, que prácticamente es un PDF, y pues ya, revisas, prácticamente, qué es lo que le vas a mandar, qué es lo que le vas a mandar, a tu prospecto, ¿sale? Entonces, igual, si elijo ya, enviársela, volvemos de nuevo, a la parte del sitio, donde elegimos, editar el mensaje, añadir o no añadir una foto, eso es opcional, y si la queremos enviar, por texto, por electrónico, o por canales sociales, y pues ya, para seguir haciendo costumbre, o seguir haciendo spam, aquí a nuestro amigo Fred, le mandamos la lista de precios, y listo, entonces, en este momento, Fred tiene acceso a la lista, e incluso la podría descargar, si él quisiera, ¿ok? Y bueno, entonces, ya con esto, hemos revisado, todo lo que vendría siendo, la parte, digamos, básica, de avisos, o de importar a tus contactos, la parte de recordatorios, que ahorita vamos a ver, cómo los agregamos, y dónde los agregamos, las herramientas, que tenemos para compartir, que vendría siendo, así como que el core, de esta herramienta, y una aparición nueva, es esta, esta es nueva, es que es prácticamente, generar un recibo, los recibos, antes los podíamos, si había una opción, de dónde generarlos, pero no aparecían aquí, directamente en pantalla, aquí en la pantalla principal, perdón, entonces, si entramos a esta parte, de generar un recibo, resulta, que yo puedo, crearle un recibo, a una persona, a quien le vendí, tal vez un producto, aquí directamente, vamos a decir que, se lo vendí, de manera física, no, la persona no compró en línea, y vino a mi casa, o yo lo fui a su casa, o donde sea, que nos hayamos quedado de ver, y pues una manera, muy seria también, de poder este, entre, hacerle una, una venta a la persona, pues es que le podemos, entregar un recibo, y cómo es esto, aquí tenemos la opción, donde vamos a agregar, a quien le vamos a hacer el recibo, y después vamos a agregar, los productos, que le estamos vendiendo, a esa persona, entonces, si agregamos, a quien le estamos haciendo el recibo, entonces, aquí, podemos empezar a escribir, los datos de la persona, poder poner su nombre, poner su apellido, este, poner su correo, y su teléfono, es indispensable, te pide que pongas las dos cosas, tanto el teléfono, como el correo, si yo quisiera avanzar aquí, me va, me va a obligar, a que ponga esto, ok, este, y una vez que yo hago esto, y le hago el recibo, si no tengo agregada a la persona, en mi lista de contactos, me lo va a agregar en automático, como un nuevo contacto, en este caso, pues yo ya tengo a Fred, este, y ahorita vamos a hacer un recibo con Fred, pero aquí está, aquí básicamente es para que veas, que es lo que, cuál es el alcance, de lo que puedes hacer, entonces aquí, tú puedes elegir, sabes que a Fred le vendimos, tal vez, Fred vino por un Biomega, y Fred vino quizás también por, tal vez un coquinone, y tal vez una crema de día, ok, entonces ya sea que yo lo busque así, o que yo lo escriba incluso, en el buscador, y si escribes el Essentials, pues se filtra, entonces vamos a decir, que eso es lo que Fred quería, damos a la opción, acá hasta abajo, en verde, que dice listo, en la esquina inferior derecha, y ahí están los productos, si, este, tengo la opción, de agregar más productos, y también tengo la opción, todavía no me pone los datos, de a quién, le voy a hacer ese recibo, ok, este, igual vamos agregándolo, pero no le vamos a hacer el recibo, recibo todavía, pero, vamos haciéndolo, Fred Bogotá, creo que Fred me decía, que este era su correo, y el teléfono, cuál era el teléfono de Fred, a ver, creo que el teléfono de Fred, aquí está, aquí lo podemos copiar, vamos a poner, el teléfono, y vamos a decirle, listo, ok, entonces, si se fijan, aquí están los datos de Fred, puedo editar, puedo borrar, y tengo los productos, que quiere Fred, aquí lo interesante, es que, digo, pues creo que, la gran mayoría, están conectados, desde Colombia, pero les comento, si se fijan, aquí, los precios, que me pone, en automático, son los precios, de venta, al menudeo, no son los precios, preferenciales, no es el precio de cliente preferente, ni el precio de distribuidor, ¿por qué? Porque como yo le estoy vendiendo un producto, pues yo solo, y la persona no está registrada, ni como cliente, ni como socio, tengo la oportunidad de podérselo vender, a un mayor precio, pero de igual forma, si tú decides, este, no, pues modificar el precio, este, Usana te da la opción, de que modifiques el precio, ok, entonces tú aquí puedes estar editando, este, los precios, y puedes generar, el recibo, con la cantidad, que tú, sea, la cual le quieras poner, al producto, o los productos, que estás vendiendo, entonces ya para finalizar, tienes aquí el total, del producto, de los productos, que le estás dando, puedes ver un preview, o puedes ya guardar, y enviar, entonces, en este caso, si yo quiero ver, el preview, aquí es donde queda el recibo, entonces si se fijan, tenemos mis datos, que en este caso serían los tuyos, si tú estás usando la aplicación, la fecha en la que se generaría el recibo, a quién se lo estás vendiendo, y qué artículos, son los que, estás vendiendo, y con el precio, que tú, hayas, este, pactado, que se los ibas a vender, entonces, este recibo, se lo puedes enviar, ya sea por correo, o incluso, se le enviaría también, se genera una liga, por medio de la cual, tu, tu cliente, podría acceder a este recibo, ok, entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo, rapidito, con Fred también, de cómo quedaría, cómo le mandarías esa liga, prácticamente, ok, entonces, pues ya estamos llegando prácticamente, a la parte, a la parte final, ya lo único que digamos, que nos quedaría, en esta pantalla principal, pues vendría siendo un historial, un historial de todo lo que tú vas haciendo, con esta aplicación, entonces, si tú entras a la historia, y quieres ver todo lo que has estado haciendo, esta aplicación te lo permite, si tú presionas ahí, entonces tú puedes ver, qué es lo que has estado haciendo, y con quién, lo has estado haciendo, por eso la aplicación, te obliga, a que cada acción, la ligues, a uno de tus prospectos, porque eso te da a ti, te va dando a ti, un norte, pues de qué es lo que estás haciendo, qué compartiste, con quién de tus prospectos, para que vayas viendo, qué es lo que, pues ahora sí que el avance, ¿no? de qué es lo que estás haciendo, con cada quien, y ver en qué estatus están, entonces, es histórico, la verdad que está muy padre, y ya con eso, terminamos esta parte, del home, que ves aquí, en la esquina, inferior izquierda, es el home, pero aquí es donde está, digamos, todo el grueso, de todas las herramientas, ya con esto, nada más nos falta, pues qué podemos hacer, con nuestra lista de prospectos, que prácticamente es, todas estas acciones, yo las puedo hacer directamente, con mi prospecto, que ahorita vamos a ver cómo, y queda todo registrado, entonces, ya con esto estamos, les comparto, entrando ya a la recta final, entonces, si yo presiono, sobre lista de prospectos, entonces aquí me va a cargar, todos los contactos, que yo tengo registrados, ¿ok? donde, de nueva cuenta, pues tenemos la campanita, que ya vimos que es, el globito, con la manita arriba, que también ya vimos que es, la lupa, que si yo la presiono, pues meramente es para, buscar un prospecto, en específico, puedo escribir, hoy me di la tarea, de agregar aquí a Fred, entonces puedo escribir, y pues ya me lo filtra, ¿no? y la última opción, que tenemos, pues son acá, los tres puntos, ¿no? donde en esos tres puntos, hay un submenú, muy interesante, ¿no? ese submenú, me permite, filtrar a los prospectos, por diferentes estatus, ahorita vamos a ver, en dónde tú le puedes asignar, un estatus a cada prospecto, pero resulta, que tú puedes, tener, etiquetado, a cada prospecto, ya sea que lo tengas, en lista de espera, o que aún no, 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 está sin organizar, ¿qué quiere decir esto? que pues ahora sí, que aún no has hecho nada, con ese prospecto, tal vez lo tienes, en un estatus, de que está interesado, o ya lo invitaste, ya vio la presentación, está en proceso de cierre, o ya es tu cliente preferido, y, o ya es parte de tu, de tu equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero filtrar, y quiero ver quizás, a quién está en proceso de cierre, entonces puedo elegir a quién está en proceso de cierre, darle la opción de aplicar, y entonces yo puedo ver ahí, quién está en proceso de cierre, ¿ok? O puedo elegir, ¿sabes qué? Quiero filtrar, y ver a las personas que están, tal vez, que acaba de ver, tal vez, una presentación, puedo aplicar, y veo quién ya vio una presentación, ¿sale? Puedo ver también, quizás, a las personas que ya son, quizás, quiénes son mis clientes preferidos, pues puedo ver quiénes son los clientes preferidos, ¿ok? Entonces, esos filtros están muy padres, ahora bien, también puedo crear un nuevo contacto, porque tal vez no importé todos mis contactos, o tal vez conocí a alguien nuevo, y no lo he importado, pero tal vez yo lo puedo decidir crear de una vez desde aquí, entonces, si yo presiono sobre crear un contacto, pues llegas luego meramente a la parte, una parte muy, pues muy básica en pantalla, ¿no? O sea, creo que todo el mundo hemos agregado un contacto en alguna otra aplicación, pues básicamente es agregar el nombre, el apellido, este, su correo, teléfono, domicilio, y viene aquí una opción muy importante, puedo agregar una foto también, pero hay una opción aquí muy padre, esta opción que dice conecte ID de Usana, resulta que si a la persona que quieres agregar, digamos que es un cliente que tal vez ya está en tu equipo, pero a lo mejor lo quieres tener ahí, este, para estarle mandando información y lo que sea que le estés mandando tu aplicación registre, qué es lo que estás haciendo con ese cliente, porque también es muy bueno ver y tener una bitácora de qué es lo que estamos haciendo con nuestros clientes, yo por ponerte un caso de uso, yo puedo escribir aquí poner la opción de conecte ID de Usana, y aquí me va a dar la opción de buscar, entonces resulta que la aplicación se va a conectar con mi hub, entonces se va a conectar directamente con mi árbol, entonces es cosa de que a lo mejor yo busque al cliente, no sé, vamos a decir que el cliente resulta que tiene un ID que es el 88, no sé, aquí nomás por estar escribiendo y ver que la aplicación me filtre, que como les digo, estamos pasando estos detalles de internet y demás, pero aquí se supone que lo que tienen que hacer es filtrar, vamos a ver si lo cerramos y lo volvemos a poner, están pensando, hasta ahí cómo vamos, han dejado algunas preguntas o todo bien, parece que todo bien, verdad, ahorita regreso a esta opción, el punto es que aquí puedes agregar el contacto, lo agregas, lo creas, y la opción aquí del conecte ID de Usana, lo que hace es que cuando tú eliges el ID de la persona, una vez que lo encuentras, lo que va a hacer es que te va a jalar los datos que la persona dejó en el hub, entonces ya no eres tú quien registra su nombre, su teléfono, su domicilio y demás, porque es el mismo hub quien te va a jalar esos datos que se registraron, y pues simplemente es una manera distinta en la que tú puedes, pues ahora sí que agregar los datos de tu prospecto o de tu contacto, vaya, ya sea tu cliente o ya sea tu socio, porque te puedes jalar el ID desde ahí, y bueno, este, entonces, creo que aquí ya se me está trabando el teléfono, ok, ahí va, ahí va, que a veces soy medio desesperado, creo que no contacto, ok, bueno, ahorita regreso a esa opción, entonces teníamos la opción de crear contacto, tenemos la de importar contactos, que es la misma opción que ya vimos hace rato, y por último tenemos la opción, bueno, tenemos la opción de comentarios, que es igual, este, dejar tu comentario, es como lo del hacer la encuesta, que también está en la pantalla anterior que estábamos viendo, la pantalla principal, y dejé para el último esta, de administrar prospectos, que también es una manera muy similar a lo de filtrar, pero visto desde otro, o sea, así que desde otra vista, si yo presiono administrar prospectos, me pone aquí, este, la lista, de todos los estatus que hay, no se asusten, si ven que hay puros ceros, simplemente yo puedo tal vez presionar sobre alguno de ellos, me filtra, y ya una vez que me regreso, o presiono aquí, también me los filtra, y como les decía, soy un poco desesperado aquí con el tema, internet, y demás, terrorita me va a actualizar, me va a actualizar esto, te va a arrastrar, y te pone, en esta parte, todos los que tienes en cada estatus, y mientras, tú también puedes ir viendo, prácticamente, pues qué significa cada estatus, si está interesado, pues qué es, el estatus de invitado, son puros hints que te da Usana, si ya vi la presentación, si está en proceso de cierre, etcétera, 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 este, vamos a ver, aquí, que me siga cargando, a ver, a lo mejor ocupo, volver a entrar, listo, y, vamos a ver, vamos a ver, el ejemplo que podemos hacer, ahorita nos regresamos, con Fred, qué pasa si yo quiero entrar a un contacto, que ya tengo, y quiero trabajar ya con esa persona, aquí es donde llegamos a la parte, en donde podemos, este, empezar a, 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 a detallar, cuál es el, el día a día, o qué es lo que estamos haciendo, con ese prospecto, si se fijan aquí, pues para efectos de, de esta capacitación, me dio la tarea de agregar a, a Fred, y, y, entonces resulta que aquí en la parte del contacto, yo puedo, ya sea, este, editar el contacto, yo ya puedo elegir esta opción de los tres puntos, que ahorita vamos a ver cuál es, y estos estatus, pues ahora sí que estamos esperando que los termine de cargar, porque cada estatus es un ícono, que es en donde, eh, le vamos a ir asignando, en qué estatus, en qué línea del tiempo está Fred, este, eh, de qué forma voy trabajando con él, y un dato importante aquí, es que también, si te fijas, tenemos aquí, una puntuación, que la misma aplicación le da, a este prospecto, que es de un 11%, ¿por qué le da un 11%, porque resulta que, pues yo prácticamente lo único que tengo de Fred, es, pues si me voy a editar, pues solamente tengo, su nombre, su apellido, su correo, un teléfono, no tengo su dirección, este, y, y es todo lo que tengo de él, no tengo más, no, lo tengo incluso, a Fred lo tengo incluso sin organizar, no lo tengo ni siquiera si ha visto la presentación, si no la ha visto, este, si está en proceso de cierre, entonces, en la medida que yo vaya haciendo más cosas con Fred, la puntuación va a ir aumentando, entonces, ¿se acuerdan de los recordatorios, que, que, que solamente en la pantalla principal, se mostraba qué recordatorios tenía, pues aquí es donde yo agrego los recordatorios, ¿sí? Yo voy a agregar un recordatorio con cada prospecto, tal vez con Fred, este, hicimos el compromiso, de que, vamos a, yo quedé de, 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 de hacer con Fred, ya sea, una tarea, que ya sea, que quedé de enviarle la liga de X producto, o enviarle algún material que Fred estaba solicitando, o tal vez hice una cita con Fred, entonces, son los dos tipos de recordatorios, que la aplicación te permite, te permite asignar, ya sea una reunión, o, ya sea una tarea, entonces, vamos a decir que yo digo, no sé, enviar, tal vez vamos a poner, que le vamos a enviar a Fred, enviar, link, eh, enviar link de, Sales Essentials, por poner un, un dato, podemos agregar una descripción, podemos agregar un lugar, podemos agregar la fecha, en la que queremos que nos recuerde, ya sea hoy, mañana, o podemos fijar una fecha en el calendario, vamos a decir que queremos que sea, este, mañana jueves, y agregar una hora, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, o podemos fijar una hora también, de decir, sabes que yo quiero que, que me recuerde, que le mande la liga, vamos a decir que a las once, once y media, de la mañana. Entonces simplemente, es elegir la hora, vamos a elegir, las once y media, aceptar, y listo. Y al final, pues dejamos la campanita, la, el botón así, prendido, de que queremos que nos recuerde, ¿no? Entonces, ya con eso, simplemente nuestro recordatorio, le damos aquí a la opción, de la esquina superior derecha, de la palomita, en el que ya podemos, este, registrar nuestro recordatorio. Entonces aquí, si se fijan, el recordatorio ya está, y si yo me, me saliera, y me fuera directamente, aquí a la página, a la pantalla principal, resulta que ya tengo dos recordatorios. Si presiono sobre ellos, ya tengo el recordatorio de Fred, y el otro que yo tenía, ¿no? En un principio. Entonces, si presiono sobre el recordatorio de Fred, enviar link de Selsencial, si yo digo, caray, y este link de Selsencial, pues, ¿para quién era o qué? Si presiono sobre él, me manda directo al contacto de Fred Bogotá, para ver que con él, es con quien querer enviar ese link, y pues ya podría, incluso desde aquí, si se fijan, todas las herramientas, que tenemos en la pantalla principal, también las tenemos aquí. Entonces, ya puedo yo aquí en directo, estar haciendo la acción, que yo quiera ejecutar con Fred, y en automático, me la va a estar registrando, al histórico, de qué es lo que estoy haciendo con Fred. Entonces, vamos a decir que decía, ah, le tengo que enviar el link de los Selsencials. Entonces, resulta que eso lo puedo encontrar aquí, en compartir productos. Entonces, simplemente, pues, elijo compartir productos, y aquí en el listado, es donde me saldría, lo que ya hicimos anteriormente. Ahora sí que nos está jugando, una súper pasada, el internet, y lo que estamos haciendo aquí. Pero bueno, creo que ustedes me entienden, en el tema de lo que, cuál es la parte, en la que estaríamos aquí, creo que lo que voy a hacer, va a ser, va a ser esto. Voy a dejar de compartir, y voy a, cerrar la aplicación, y la voy a volver a abrir. A ver. Y aquí es donde ya tiene que quedar. Vamos a ver. La estoy abriendo. Todavía no la comparto, ¿eh? No se me desespere. Ya estamos ahora sí, terminando. Vamos a poner aquí. Listo. Ok. Súper. Compartir productos. Listo. Ok. Entonces ahora sí, vamos a compartirles la pantalla nuevamente. Compartir pantalla. Pantalla. Comenzar ahora. Listo. Entonces, estábamos en la parte de compartir pantalla. Y estamos aquí con Fred, y si se fijan, ya me cargó los estados, ¿no? Cada estado tiene su propio ícono. Y si le quería compartir a Fred, pues la liga de los Essentials, pues simplemente era entrar aquí a compartir productos. Y busco los Essentials. Genero los Essentials. Presiono compartir. Le doy compartir con medios sociales. De nueva cuenta vamos con Fred. Y le enviamos los Essentials. Y ya una vez que le mandamos la liga, ya no me preguntó a quién, con quién hice esa acción. Porque como estoy adentro del prospecto, ya con Fred, ya en automático en el histórico, me agregó que le compartí los Essentials. ¿Ok? Entonces, ya incluso si yo me saliera de aquí, y me fuera a la historia, pues yo ya vería aquí, que le compartí los Essentials a Fred. ¿Ok? Entonces, pues es una manera más, pues tal vez un poco más práctica, ¿no? El que te enfoques directamente en un prospecto, y decir, ok, voy a trabajar, ahorita voy a hablar con Fred. Entonces, voy y busco a Fred, entro con Fred, y entonces ya elijo qué es lo que quiero hacer con él. Si le quiero enviar un video, si le quiero, si le quiero enviar un video, si le quiero compartir sitio web, compartir productos, enviar inscripción, compartir un artículo. Todas estas herramientas ya las vimos en un principio. Simplemente es tenerlas aquí en corto, para trabajar directamente con el prospecto. Adicional a eso, puedo agregar notas, puedo agregar notas, cosas que Fred me vaya indicando, me vaya diciendo, lo puedo estar añadiendo aquí también, para poderlo ver. Y también, por último, lo que puedo hacer es que, esto está padrísimo, puedo añadir información demográfica, acerca de Fred. Puedo ir añadiendo, qué es lo que estoy haciendo con él, qué es lo que voy conociendo de él, perdón. Entonces, si yo presiono sobre información demográfica, resulta que no he agregado nada de Fred. Entonces, por eso me pone esta pantalla en blanco. Entonces, si yo presiono editar perfil, está padrísimo, porque ahora Usana me da la opción de decir, ok, ¿cuál es el método de contacto preferido de Fred? Ya sea personalmente, o por teléfono, o por correo electrónico, o por mensaje de texto. Vamos a decir que Fred, a lo mejor elige, él prefiere que sea contactado por mensajes. ¿Qué días es donde prefiere ser contactado Fred? Tal vez él prefiere ser contactado entre semana, y los fines de semana no. ¿En qué horario prefiere ser contactado? Tal vez en la mañana y en la tarde, y en la noche ya no. O tal vez en la tarde y en la noche. Y uno va registrando, ¿qué es lo que uno va obteniendo de información acerca del prospecto? ¿Por qué Usana? ¿Por qué estás invitando a Usana? ¿O por qué le quieres hablar de Usana a Fred? Ya sea por beneficios para la salud, o por la parte del negocio, o por ambas. ¿Qué líneas de productos tal vez has encontrado? En la medida que vas avanzando con el prospecto, y vas encontrando zonas de interés, pues tú puedes empezar a encontrar. ¿Sabes qué? Resulta que Fred está más interesado por la línea de nutrición, y dieta y energía. Si estamos hablando, o estamos prospectando a Fred, y resulta que él está interesado en el negocio, pues podemos, de un momento, en el momento que vayamos avanzando más, podríamos saber si él desea reemplazar su empleo actual, o simplemente desea complementar sus ingresos. Y vamos llenando intereses de Fred, ya sea la macronutrición, o la micro, ya sea que el cuidado de la piel, o ya como tratamiento en particular, si tiene menos de 20 horas disponible a la semana, o si tiene más de 20 horas, si es hombre o mujer, fecha de nacimiento, si está casado, si está soltero, si tiene hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si dónde vive renta, si es propietario, qué ocupación tiene, qué estudios tiene, entonces en la medida que uno va avanzando con esto, pues vas teniendo más información acerca de tu prospecto. Si yo en este momento, esta fuera hasta el momento la información que yo he recabado de Fred, yo simplemente presiono sobre la palomita, en la esquina superior derecha, y con eso prácticamente registro lo que tengo hasta ahorita de Fred, de información demográfica. Pero si luego conozco más información de él y la quiero agregar, pues simplemente presiono sobre la plumita que viene siendo la opción de editar, en la esquina superior derecha, y pues nuevamente tengo esta pantalla para poder hacer cualquier modificación que sea necesaria, ¿no? Entonces una vez que grabamos esto, ya tenemos más datos en la información, y si te fijas, nuestra puntuación ya cambió. En un principio estaba en 11, ya se fue a 52. ¿Por qué? Porque ya grabé un recordatorio con Fred, ya compartí una liga con Fred, ya tengo información demográfica de Fred, y es así como nos va aumentando, o esta aplicación nos va empujando a que vayamos avanzando cada vez más con nuestro prospecto de una manera más personalizada. Y también yo puedo ir marcando aquí con Fred, ¿en qué estatus está? Ahorita está sin organizar, pero resulta que si yo presiono sobre tal vez este ícono, me sube el porcentaje a 56% y resulta que ya está interesado Fred. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor a Fred ya lo invité. Ok, lo marco un invitado. ¿O qué pasa si ya vio la presentación? Ya está la presentación. O si ya está en proceso de cierre, o si ya se volvió parte de los clientes preferidos, o si ya se volvió un distribuidor, o ya es parte del equipo. O tal vez estaba en proceso de cierre, y después se fue a la lista de espera, porque a lo mejor todavía no es su momento, todavía no está listo, como sea. Entonces yo puedo ir constantemente avanzando en la línea del tiempo o retrocediendo, y así voy jugando, digamos, con el estatus de mi prospecto para ver en qué, pues ahora sí que en qué situación está, ¿no? Y pues bueno, creo que les debía la parte de los prospectos acá en administrar prospectos. Ahí está. Si se fijan, ahí están los estatus, ahí están los íconos, y ahí está el estatus en el que está cada prospecto. ¿Cuántas personas hay en cada estatus? Entonces tú puedes también entrar aquí y poder ver, bueno, ¿a quiénes tengo en lista de espera? Entonces ya estás viendo, bueno, ellos son en lista de espera. ¿Quiénes ya son clientes? No, pues ahí están los clientes, que a lo mejor quiero hacer algo con alguno de ellos. En proceso de cierre, pues aquí veíamos que estaba Fred, ¿no? También. Como lo dejé en proceso de cierre, pues ya me lo ponía aquí, ¿no? Entonces es una manera muy padre de poder estar administrando esta herramienta. Y ya para finalizar, ahora sí, ya como por último, tenemos las últimas opciones que estaban hasta abajo de nuestro prospecto, que prácticamente son, voy a subir esto, prácticamente son llamarle por teléfono, enviar mensaje de texto, enviar correo electrónico o hacerle un recibo, ¿ok? Donde, pues prácticamente, pues ya las, ya hemos visto cómo funciona cada una, pero si yo, por ejemplo, quiero llamar a Fred, pues solo presiono ahí y ya me jale el teléfono y ya puedo llamar. O si quiero enviar mensaje de texto, pues me pregunta por dónde voy a enviar el mensaje, enviar correo electrónico, de igual forma, por dónde se lo voy a enviar y si quiero crear un recibo. Entonces aquí, llegamos a la pantalla que teníamos hace rato del recibo, pero ya tenemos los datos de Fred, ¿ok? Entonces ya nada más lo que nos quedaría, pues sería prácticamente agregar qué productos serían, ponerles el precio y listo. Entonces, si yo agrego, ahora sí, que Fred quería los essentials. Vamos a agregar los essentials. Listo. Si se fijan aquí en México, los que están conectados y que si hay alguna persona de México, saben que los essentials en México no tienen el precio de $9.89, el precio para cliente o para distribuidores de $8.99, entonces en automático es lo que les decía, que es el precio de venta, el precio de menudeo, pero de todas formas tú lo puedes editar. Pero bueno, puedo agregar más productos, puedo agregar más pares de sales essentials, dependiendo, ¿no? Y al final tengo el preview, que era lo que ya habíamos visto hace un momento, o ya puedo enviársela, guardar este recibo y enviárselo a Fred, en donde si lo que hago es eso, se guarda y elijo enviárselo, vamos a decir que se lo voy a enviar por WhatsApp y listo. Ya se lo envié a Fred por WhatsApp, es un recibo, un .html, y pues si Fred lo abre, lo abre desde un navegador y listo, ya tiene su recibo. Entonces, pues con esto prácticamente habríamos concluido con este repaso de nuestra aplicación que tenemos como lo que es el Customer Connect, puedes trabajar, si te fijas, de manera súper productiva y de una forma en la que queda registro de todo lo que estás haciendo. Entonces, te puede ayudar bastante a que tú puedas sacarle más provecho y ser más enfocado, lo veo yo así, con cada uno de los prospectos que tú tengas y que puedas tener una historia de qué es lo que estás haciendo con cada persona y en qué estatus están, para que tú puedas prácticamente ahora sí que ayudarlos a que puedan tomar una decisión. Entonces, pues ahora sí que por mi parte sería todo. No sé si tengan, a lo mejor que quieran ver alguna duda o algo, ya ven, como verán, la aplicación nos jugó ahí una pequeña pasadita, pero de eso se trata, de que sepas a lo que te enfrentas con tu señal de internet, con donde sea que estés y pues que al final tiene solución, ¿no? Pudimos mostrar todo y pues con eso prácticamente pues daríamos ahora sí que por terminado esto. Mi amigo Fred, espero que esto haya sido de valor y que haya sumado y pues en un caso. Yo no sé si alguien alguna vez haya que me escriban en el chat, pero han tenido una, de verdad, pero de corazón, o sea, en serio, una capacitación del Customer Connect más completa que esta. Yo llevo ocho años en mi zona y nunca había visto una capacitación tan lupeta ni me había metido tan a fondo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí decir, o sea, creo que uno siempre habla de una habilidad que es el seguimiento y yo creo que esta es la respuesta al tema del seguimiento, o sea, si hay algo para lo que podemos usar y sacarle jugo a esta aplicación es el seguimiento y es una muestra más de que Usana de verdad nos invita a hacer el negocio de manera profesional y nos da realmente todas las herramientas que nosotros necesitamos. Otra cosa que también me parece muy muy valiosa es el hecho de que estamos hablando de una economía digital y pues más digital que hacer el teléfono el negocio literalmente desde el teléfono, pues bueno, ya quedó muy claro hoy que se puede hacer desde el teléfono. Voy a leerte un par de preguntas, yo sé que es un poquito larga, pero creo que valió muchísimo, muchísimo la pena porque pues había que ver todos esos detalles, yo la verdad muchas cosas que realmente no sabía, entonces voy a, les dije que iba a estar muy pendiente de las preguntas que van, que iban a ir surgiendo y la primera pregunta, bueno, ¿cómo puedo compartir productos de otro mercado? Preguntó por ahí Adriana Mendoza, creo que no, no, no deja compartir como otros productos de otro mercado, ¿no? Ajá, sí, de momento, así como igual desde tu cup, nada más puedes compartir productos de tu mercado para que vayan con tu cookie, con tu liga, no podrías, pero te paso un tip, pero te paso un tip para eso, tú puedes probar las ligas, por ejemplo, muchos de los productos sí están, sí están ligados, por ejemplo, yo sé que la liga de los Essentials aquí en México, si alguien, como yo sé que los Essentials también están en Estados Unidos, si yo comparto la liga de los Essentials de aquí mexicana a una persona que vive en Estados Unidos, él al elegir el mercado, porque cuando abren la liga, lo primero que te pregunte es de qué mercado eres, entonces cuando eligen Estados Unidos, le abre los Essentials de Estados Unidos, entonces digamos que puedes compartir productos de otro mercado, pero que también estén en tu mercado al momento, al momento, sería eso, algo que también quisiera agregar es que esta herramienta del Customer Connect es una herramienta que tiene yo creo que ya tiene fácil unos tres o cuatro años, entonces cuando yo la conocí hace tres o cuatro años, de verdad, lo que era antes y lo que es ahora es una herramienta que siempre, siempre, siempre está en mejora continua, entonces de verdad que no dudemos de que muchas de las dudas o cosas que a lo mejor ahorita no podamos hacer eventualmente van a poderse seguir haciendo y para eso está también abierta la opción de que tú puedes enviar tus comentarios o puedes enviar tus sugerencias desde la aplicación, o sea, lo mismo que Usana hace es, oye, a todas las personas que la están usando allá afuera, pues retroaliméntenme, ¿no? O sea, ¿qué sería bueno poder hacer? Entonces eso, ahora sí que entre más seamos quienes la estemos usando y enviándole nuestras sugerencias o comentarios, podemos ayudar a que la aplicación pueda seguir, pues seguir mejorando. Seguro, y algo que nos queda claro es que Usana siempre está en ese constante, en esa constante mejora, entonces pues seguro que también están trabajando ahorita en poder hacer esa, es compartir las listas de otros mercados, por ahí puso Juan Camilo que la diferencia entre iPhone y Android, que los tres puntos cambian por menú y en menú, ya te salen dos opciones que abren lo mismo que nos mostró Guillermo. Ah, muchas gracias por el update, y es que como les digo, o sea, hoy podemos entrar y ver una forma y mañana sale otra, entonces es simplemente poder estar entrando y al final es intuitiva la herramienta, o sea, nada, de que no le puedas picar y ver que a dónde te lleva, ¿no? No es un cambio, no es un cambio muy grande o sustancial, pues, y pues bueno, es porque la mayoría también tenemos Android, entonces esa es una ventaja también. Ángela Guarín pregunta cuando el prospecto se inscribe por el link que mandas, pero también quiere comprar, ¿debes enviar el de compartir productos mejor para esa situación? ¿Cuando se quiere inscribir como distribuidor? y ya quiere comprar de una vez. No, no sé si como distribuidor o como cliente, pero si tú le vas a mandar un link, perdón, de inscripción y él quiere comprar de una vez, yo supongo que se refiere a un cliente, pues mandarle de una vez la lista, ¿no? Sí, no, pues si le mandas la lista de los productos o le mandas la liga de inscribirse como cliente, o sea, ahora sí que si le mandas la de los productos y la persona abre directamente los productos que quiere, el mismo sitio lleva a tu prospecto de manera intuitiva a que si quiere, le da dos opciones, una vez que va a hacer el checkout, si quiere ahorrar dinero, se registra como cliente y queda en automático como cliente tuyo en donde tú tienes predeterminado en tu hub que querías que quedara, pero tiene una opción de comprar como invitado y si compra como invitado, le va a poner el precio a menudeo y te va a pagar la diferencia del precio y te va a pagar los puntos y te va a pagar el bono y te va a pagar todo eso, pero ya él decide y no quedaría inscrito como cliente si fuera el segundo caso, eso pasaría si le mandas la liga de compartir productos, le das a él la opción de que se inscriba como cliente o que no se inscriba como cliente. Buenísimo, eso también. Pregunta de Vivi Sarmiento que por dónde encontramos los catálogos y días de cada mercado, solamente están las listas y algunas presentaciones y videos, pero los catálogos como tal no están en el Customer Connect. Sí, son las listas y mire por ahí me botó ahorita una pregunta aquí, una situación aquí al final, un comentario que decía que el Customer Connect debería tener acceso al centro de comunicación, ¿no? Sí, eso es algo que sí, yo siento que no va a pasar mucho para que ya esté integrado. Es algo que yo sí veo muy viable que puedas tener acceso al centro al centro de medios, pero desde tu aplicación la otra, el Usana Hub, desde ahí tú puedes acceder al centro de medios. Entonces, este, es otra tremenda, no sé si tengas una capacitación del Hub y te programas de una vez para el otro año que también, tremenda, tremenda herramienta del Hub, es impresionante. Sí, pues, también se debe desarrollar el Hub que se da prácticamente. Wow, ese dato sí no me lo sabía. Sí, sí. Pero sí, no, y el Hub es otro, o sea, es que el Hub está, el Hub tiene que ser por secciones, o sea, de hecho, yo creo que más bien podríamos agendar una para más adelante, pero del puro centro de medios, o sea, el centro de medios es todo un, todo un, un ambiente que de momento no está en el Customer Connect, pero sí lo puedes utilizar desde tu aplicación o desde la computadora. Yo en lo personal lo uso desde la computadora, yo te soy honesto, yo soy más de computadora y si yo voy a mandar algo, lo mando del centro de medios de computadora y los catálogos están ahí. Ah, bueno, ok, esa respuesta es muy interesante. Ok, ¿cómo funciona la aplicación para las siguientes compras del cliente? La aplicación, para las siguientes compras, pues es que el cliente ya cuando compró ya generó un ID, ¿no? Entonces, ya más bien ya pasa a otro cajón en donde ahora el cliente cada que quiera comprar que lo haga con su ID. Ya pronto, tú lo tienes en tu clasificación de prospectos como tienes ahí, que ya es parte, ¿no? Sí, tú lo etiquetas como cliente preferido pero no como tú. Claro, tú lo etiquetas como cliente preferido y a lo mejor lo puedes tener etiquetado como cliente preferido porque a lo mejor tú quieres enviar algún tipo de comunicado o quieres enviar algún tipo de video o algo nuevo que salió y se lo quieres enviar a todos tus clientes y quieres dejar registro de eso, pues de alguna manera la aplicación del Customer Connect te va a ayudar a ver quiénes son todos mis clientes. Entonces filtras y ves a todos tus clientes y a todos ellos les puedes estar mandando cierta información. Pero ya la manera en la que el cliente compraría, pues él ya tiene él ya tiene su ID, él ya podría comprar desde su propia cuenta de cliente preferente. Sería ahora más bien asesorarlo en cómo hacer login él con su propia cuenta. Claro, súper. Bueno, acá nos da otra idea, Ángela, que es que la aplicación pudiera filtrarlo es por otras características como que son médicos deportistas, ¿no? O sea, sí se puede poner en notas pero que a lo mejor te arrojaran los médicos que tengo en seguida. Sería, sería bueno. Sería muy bueno. Y sí, porque en información demográfica en ocupación sí viene quienes, o sea, vienen algunas ocupaciones y sí puedes elegir qué es, pero no puedes filtrar por la ocupación. Claro, pero sería bueno que pudiera hacerlo y hasta debe ser no tan difícil, me imagino yo, pues para los que lo programan. Claro, pues ahora sí que todo, todo eso es mandarlo, o sea, mandar y mandar y mandar y a ver, a ver cuándo queda. Muchas preguntas, hay mucho agradecimiento, excelente capacitación, muchas gracias, muy buena, gracias por compartir, este ABC increíble, que se puede tener el customer en dos celulares diferentes con el mismo ID. Fíjate que esa es una muy buena pregunta y te soy honesto, nunca lo he hecho, no tengo dos cosas. Creo que no, creo que no se puede, alguna vez hice una pregunta y creo que no se puede, pero está interesante que... Sí, pues yo diría inténtale. Para, por los, sobre todo los coaplicantes, ¿no? Que también... Exacto, exacto. Y sería interesante ver cómo trabaja ahí, este, qué contactos importas y qué... Yo pensaría que sí podrías, pero, ah, mira, aquí dice Nancy que sí se puede, que ella lo tiene. Sí. Yo pensaría, yo pensaba, ya está, entonces yo pensaría que sí podrías, más tus acciones solo van a quedar registradas en el equipo en el que estés trabajando. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, y acá refuerzo Juan Camilo, porque es que dice cuánto nos costaría desarrollar esta aplicación, está todo listo para hacer en grande. Realmente es que está ahí y hay una palabra que usamos en Colombia que es cacharrearle, que es como, bueno, picarle, o sea, meterse, esculcarle, despulgarla, la aplicación y conocerla, porque yo creo que todo esto que tú sabes, pues lo aprendiste porque te pusiste a buscarle y a entenderle, o sea, nadie te lo enseñó y se trata de... Picándole, no hay tutorial, picándole. Entonces, pues bueno, son todas las preguntas, sé que nos fuimos un poco más largo, pero estoy segurísimo que valió la pena, yo les insistí mucho en que nos conectáramos hoy para aprender, va a quedar, por supuesto, grabada esta capacitación, va a quedar grabadísima para que sea parte del, para lo que tú dices al comienzo, que podamos regresar y ver y tener cualquier pregunta, no sé si quieres dejarnos por ahí tu Instagram, por si quieren seguirte, cualquier pregunta que tengan y te quieran hacer. Claro, sí, pues ahora sí que nomás búsquenme como Memo Apso o mándenme en WhatsApp también si quieren, si tú les gustas pasar mi número sin problema. Perfecto. Mandarme inbox por Insta o por Facebook también, Guillermo Ábalos, Guillermo Azolis. Guillermo Azolis. Bueno, pues hermano, muchísimas gracias, sé que allá todavía son las 7 y 20, pero acá ya 10 y 20 en Colombia. Ya sé, nos desvelamos. que están trasnocheando hasta ahora para aprender, de verdad que, que esto, todos los, los sacrificios que uno hace por aprender y por crecer, pues siempre van a valer la pena. Saludos a todos, que tengan una feliz noche nuevamente, amigo, muchísimas, muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá, hasta Mexicali, saludos a, al equipo y a todos por allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!